Para reconocer a aquellas organizaciones cuyas buenas prácticas en la gestión de personas que hacen desatarse y ser identificadas por su capacidad para saber y retirar el cambio. Hay tres dimensiones que se analiza Merco, reputación interna, calidad laboral y marca empleadora. Vienen ahora los tres primeros puestos de nuestro ranking. Felicitaciones de verdad para todas las empresas. Y aquí está el lugar, Vinera Antavila. Un orgullo estar dentro de las tres mejores empresas para atraer y retener talento en el Perú. Y nos reta y nos impulsa a seguir trabajando para conservar este lugar y por qué no para mejorar. Ser una empresa atractiva para atraer talento asegura a la empresa un recambio generacional y asegura retener y atraer el mejor talento en beneficio de la sostenibilidad futura de la empresa. Este es el trabajo y el resultado de mantener una cultura sólida que está enfocada en las personas. Desde los Andes peruanos hasta Lima, hasta Guarnay, y estamos enfocados en gestionar bien a nuestra gente y los recursos que tenemos a cargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!